buenos días amigos cómo están todos ustedes bienvenidos una vez más al programa de su amigo chai el norteño les pido una disculpa porque he andado un poquito ocupado y he andado este con mi agenda un poquito llena de trabajo de cosas que hay que hacer pero aquí estamos nuevamente no nos vamos todo porque toda la raza que me he topado en la carretera y aquí en sabinas me dicen no le aflojes sigue haciendo vídeos nos encantan entonces aquí estamos saludos a todos ustedes que nos ven en la unión americana ya pronto vamos a andar por allá por lado de houston haciendo algunos vídeos bonitos del recuerdo allá por ross en vertejas san antonio saludos a toda la raza luego mandar un saludo muy especial a mi amigo compadre de meterio ramos saludos hasta houston y también daniel santos también que me lo tope acá con el amigo rub del vázquez también gran amigo a mi hermano rub del vázquez le mando un saludo muy fuerte saludos a todos ustedes que nos están viendo a todos los que están al pendiente de mis vídeos estoy muy contento porque el día de hoy no sé si recuerden a don hilario velázquez el señor que hace trabajos de carrizo todo una obra de arte me di a la tarea nuevamente de venir con él porque me puse de acuerdo para decirle don hilario quiero que me haga un sombrero de ceros a terminarlo y él aceptó entonces el día de hoy estamos con don hilario vamos a hacer un videíto con don hilario para que vean cómo se trabaja para hacer un sombrero hecho 100 por ciento por manos mexicanas aquí en sabinas y de algo nuevo le mando un saludo también a fernando lópez a miguel lópez y al buen jesús lópez tután saludo para ellos ahí justo les mando un fuerte abrazo para todos vamos a dar inicio aquí el videíto bienvenidos a mi programa chai el norteño suscríbete dale click a la campanita para que se activen los vídeos cada vez que yo haga uno y gracias por compartir gracias por suscribirte y por tenerme tantita este paciencia porque a veces me tardo un poquito pero les prometo que vamos a hacer más seguidos ahorita terminando aquí voy a ir a hacer otro por si me ven con la misma camisa van a seguir a este muchacho se trae la misma ropa no vamos a hacer hoy un doblete si se puede vamos a iniciar aquí estoy enfrente de la casa de don hilario como pueden ver aquí vamos llegando a la casa de don hilario tempranito son después de las 8 de la mañana para lograr la fresca porque últimamente han estado los calores muy muy fuertes don hilario buenos días aquí estoy nuevamente como habíamos acordado como estaban hilario bien gracias a dios bueno recuerde que lo tienes que damos de hacer un sombrero de ceros de pepa como le decimos aquí entonces como tiene el material lo que salga perdió uno de un de niño no bueno quiero que vaya empezando y usted va a ir platicando los procesos ok bueno denilario vamos a ver vamos a poner este lado si vamos a sentar en la mesa ahora o para este tránsico ok denilario vamos a ver usted vaya explicándonos cuál es el proceso cuánto se tarda para empezar para hacer un un sombrero de milario pues le pondremos una media hora ok échele mire aquí vamos a a trozar para para formarlo se ve fácil si como le hace para hacer ese corte que hiciste a la vuelta y vuelta pues no más rayando no capte bien pero ya ahí está sacando la medida si se puede decir que se puede decir que de la estructura de la cabeza que si de aquí ya se baja este se le llama le llamó nosotros costilla ok costilla porque es la que va a armar va a armar el el canasto ok se le truena aquí para que no se no se no se abra el no no se no se raje para hacer para hacer el sombrero necesito 8 de estas 8 tiras de esas 8 tiritas que aquí salieron ya las tenemos ahí 2 4 6 8 correcto entonces aquí usamos la piedra ya tiene todo el puro tiros en el área se machuca para que verde el carrito a ver decir si verde para que no se batalla mucho porque en secos trabajándolo en seco no necesita uno mojarlo y todo eso así es esta medida que va a hacer es como para un niño que de unos 8 a 10 años si pues más o menos ok bueno miguel miguel ángel lópez reyes ya vas a tener su pelo para tu niño yo te lo voy a llevar personalmente a este houston cada cuando hace el sombrero don el área pues mire este hay veces que terminando así como que me encargan un pedido así como aquí que ya termine eso ajá de repente para para no estar dióquis tan temprano me pongo y hago así ok pero casi no me dedico mucho mucho a sombrero hacer sombrero mire ya después de que termine de de machucarla se le va a sacar aquí la bien este como se le llama eso lo está haciendo esto es quitarle la carne la carne al carrizo para tengo hasta los cuchillos especial para especiales y mire aquí ya se ya se ya se va a se va a poner para que se pueda trabajar ya bien finito a mire que huele para que ya 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 le hace uno para así la forma así para que saber que ya está listo eso es a todos se los tiene que hacer a todos ok bueno ya terminó de descarnar así se le llama no? si de descarnar las tiras que hizo ahorita si bueno o sea ya estuvo ya eso ya quedo entonces de aquí viene ya ahora rajar las las tiritas la vara que le decimos nosotros vara aquí se raje el carrizo aquí se raje el carrizo mire este es el que esta medio seco si oiga si no como truena truena como truena es que esta seco ya pero vamos a hacer se puede decir vamos a hacer el milagre si bueno déjame les digo a la raza que ahorita que llegue don don hilaire tenía solamente una pieza de carrizo verde que es con la que se puede trabajar mas a gusto y me dijo pero bueno vamos a lo complementamos con con uno seco ok y aquí ya se va rajando al gruesor que se necesita la las tiritas la vara cuantos años trabajando en esto nos dijo la vez pasada don hilario pues desde que tenía tenía 7 años tengo 65 no pues ya casi 60 si si no pues es que y ahí se va rajando y aquí se raja de vuelta la mitad mas delgadito si se fue a un lado y hace un malas seco ahí vamos ya lo enderezado un tantito si si pero no se manda solo don hilario no no pues hay que hay que pero si se batalla se batalla nada es fácil no no si se batalla así así se se batalla y ahora aquí mire con el cuchillo le le quita todos los picos le quito así lo voy descarnando también ah ok si ya aquí se raja de vuelta mire para que quede más delgadito que no se le quita si no si tiene su chiste ya va a terminar en un pico ya si no no si si No, no, si ¿Y cuándo va por Carrizo, don Hilario? Pues voy los domingos En la mañana, bien temprano Antes de que el sol se caiga Y vámonos a traer material Si, si, vámonos Este se lo regala Dios Si, no, pues hay mucho en el río Aquí se devuelve, mire, para que quede más Para el empiezo El empiezo del sombrero Tengo que quitarle Tiro que quede bien finito Miren Ir detallando Si Bueno, este material que estoy haciendo Es el más finito El más blandito que lleva Miren Yo volé O sea que Para que Porque es como Este va a ser el empiezo Como la guía Si Este igual Porque llevan dos Ok Ahí va Ahí está Ya después de que Dice esto Para la basura Esto es para la basura Esto Ya quise esto Entonces Voy a armarlo Ya voy a armarlo Aunque todavía no tengo el material Que necesito Pero ya voy a armarlo Desde ahorita Aquí se necesitan los pies Para poder Se van a acomodando Para que haga La que nosotros Le llamábamos La estrella Entonces Es la parte de arriba La parte Sí El armazón Ok Los palos Los palos Hacía Fíjese Y Pues de él Supuestamente Viendo Lo aprendía A hacer Y Ya se va Ya se va Formando La base Del sombrero La copa De arriba Copa de arriba Así Dstan Ya se va Usted Difícil De arriba Lo ver De arriba Padra Para El commun Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al tanteo mínimo. Ajá, a puro ojo de pájaro como decimos. Sí, a la medida que se va. Este es el centro de la parte de arriba del sombra. Por aquí lo que se va a hacer es eso. Para que queden parejitas las puntas. ¿La medida? No, o sea, para que no queden disparejas. Sí, sí, es como una medida, ¿no? Sí. Que de aquí todas se le va a hacer lo bien. Para que queden estas... Igualitas. Igualitas, sí. Para que no... Estas se hacen en todas las canastas. ¿Qué? Sí, sí, sí. Para que se vea bien parejito. Sí, para que se vea parejito. Y como hay canastas que muy apenas alcanzan el tejido, pues de repente quedan unas más cortitas y no alcanzan para la terminación. Ahí va. Ahí está. Entonces ya de aquí... Tienes la dolgada. Ahí va. Don Hilario Velázquez. Aquí haciendo un sombrero. Aquí desde Sabina Cidalgo, aunque usted no lo crea. Aquí en Sabina Cidalgo hay gente que nació con ese don para trabajar el carrizo. Como lo está haciendo Don Hilario en este preciso momento. Está haciendo un sombrero. Así como lo oye. A ver, siga explicando, Don Hilario. Ahí está, ya doblado. Ok. Entonces ya de aquí ya va el tejido para arriba. O sea, para formar la copa. Así es. A causa del video aquel que le hice, Don Hilario, ¿se acuerda? Sí. Mucha gente me hablaba por teléfono, me preguntaba. Dirección de Don Hilario. ¿Vinieron o nomás fue puras preguntas? Fíjese que vinieron varias personas. ¿Qué vieron el video? Este, hubo, bueno, mire, hay uno que me, 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 me causó más, más admiración porque esa persona, pues, pues, convivo con ella allá de vez en cuando. Ajá. Ese señor es, es el señor, el dueño de la Cunararia de San Luis. Ah, ok. Un día, un día, como la cuñada vive ahí, es que, donde hacen los documentos. Sí. Ahí estaba él, me habló. Me habló y me dice, hola, venga pa' acá, quiero hablar con usted. Ah, sí, dígame. Se le hizo un video. ¿Qué dijo? Vise un video. Ah, vio el video. Sí, sí, vi el video donde salió. ¿Le gustó? Sí, él dice, fue muy bonito. Y, y todo, pues, lo que hace, lo que hace de trabajo y todo eso, pues, muy, muy, muy. No, pues, es que este es un don que Dios le dio a usted, don Hilario. Sí. Humildemente aquí, pues, le da sustento a sus hijos. Sí. Qué bonito, ¿eh? Por eso Dios no lo desampara. Y le dio mucho carrizo para que trabaje. Sí, mí, mí, él dice, no. Ojalá y no se termine la tradición aquí con usted, don Hilario, que sigan sus nietos o alguien que quiera, que le nazca. No ha habido. Tiene que haber uno. Que le interese a... Porque aquí no hay necesidad de trabajarle a nadie, aquí es propio. Sí. Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va diciendo. Ahora sí, pues, aquí como hay, vamos a limpiar más. Vamos a sacar más. Ok, vamos a limpiar más. Ahí regresamos de bolivia. ¿Ya limpió las tiritas esas, don Hilario, que son como las guías? Sí. Ya, ahí vamos a empezar a tejer. Ok, ya vamos a empezar a tejer. ¿Eso ya es más rápido? Sí, no, esto ya es más rápido. Miren, me llamó la atención estos canastotos que hizo. ¿Cuánto tiempo se aventó estos canastotos? Es como pal pano, ¿qué, don Hilario? Sí, es pal pan. Ah, mira. Son las que salían a tintar en las películas. Sí. El panadero con el pan. ¿Están pesaditas, don Hilario? Sí, pues, están verdes. Están recién. Bueno. Prosigamos. Ahí va, ahí va a formar, no sé ya, la... La copita. La copita, sí. Está corriendo un aire tan rico. Sí. A ver si nos llueve, don Hilario. Ojalá, ojalá. Ya hace falta mucho la lluvia. Ya hace falta. Nunca se ha terminado el carrizo en lo que tiene usted trabajando esto, jamás. O si se ha escaseado. Bueno, aquí, aquí, aquí en el río, sí, no por un tiempo que se... Se escaseó y tuvimos que ir hasta Santa Fe, allá, acá atrás. Ah, ok. Pero es muy raro eso, ¿no? Es muy raro, sí. ¿La sequía no le afecta a usted? Pues sí, 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 afecta porque... Por el, por el carrizo. ¿Se seca, ok? Se seca, se va a secar. Ok. Se va secando, se va secando hasta que ya, ya, ya... Y la cosa aquí es que hay que cortar y trabajar o luego lo... Lo huevos. Verde, ¿verdad? Sí. Porque si no lo trabaja uno, se seca luego luego con eso de que... Cuando lo trae uno, lo trae uno y ya reseca el carrizo. Así es. Se batalla. Se batalla, pa. Yo lo veo a la copa grande, va a quedar grande el sombrero, ¿ves, chiquito? No, mire. Mire. Y ahí va, ahí, ahí, ahí va. Acaba de inventar unos sombreros así como que tipo... Sí. Jaweyano. Egipcio. Ah, pues una vez, una, una vez vinieron unos, de una constructora ahí a hacer un trabajo aquí. Parquecito. Y andaba un ingeniero ahí, un ingeniero. Ajá. Y vino, y vino, en ese tiempo estaba, estaba, pues tenía yo varios sombreros y los ponía ahí en el portón Y vino Y vino, o sea, le ganó la curiosidad Así es Y vino, dijo, ya, usted hace sombreros, sí, está Dice, quisiera uno, pero un sombrero de ese tipo, japonés De pico Entonces le digo yo, pero es que ese sombrero, ¿cómo se lo va a poner el portón? Pues casi se puede decir que es un Es un cono Sí Dijo, no, no, dice, yo no sé usarlos Está bien, no, sí se lo hago No, pues me puse ese día y se lo hice, el sombrero Dijo, ya está listo, ya está listo el sombrero Ahora, es que trae una corredita esa de cuero Y se lo mueve aquí y luego se lo pone Y listo Se movía para todas partes del sombrero y se le movía Qué chulada, ¿no? ¿De dónde sería el hombre ese? ¿Dónde andará ese sombrero? Sí, no, sabe dónde andaría Dijo, no, de dónde, dónde, sí, el sombrero Pero Lo sabía usar el sombrero Oiga, don Hilario, si pasan los sombreros para el otro lado no van regresarme los gringos Oiga, don Hilario Y nunca le he pedido un sombrero así más como tipo charro grandote ¿Cómo se verá? Pues el problema es darle la forma a cabaja, la copa Ya dándole la forma a la copa porque es un vanpichurros Sí, y lleva en la punta unas como le llaman de cuatro pederadas Sí, no, no, pero ese en el carrizo no se hace ¿Ni mojándolo? No, no No, no, pues Y ahí va ya dando la altura Ahí va, ahí va Ya va, ya va dándole, dándole la altura También la altura tiene que ver mucho Y muchas de las veces yo me abaso a que El sombrero cuando, cuando, cuando está a su altura debe de llegar a escalore Digo yo, ese es mi Sí, sí, sí Que yo sé, o sea que yo sé, o sea nomás, o sea me abaso yo a que Pues me dijeron eso a mí Así lo Y yo, y yo como quiera aquí con los dedos Lo mismo así Además recuerda que los niños están más chiquitos Sí No le va a quedar como tachuela el huerco No, no, no Aquí tengo un puro Ahí va, ahí va Aquí ya, aquí ya Vámonos a doblar Le doblamos Y aquí ya se le va a ir dando ya Pues por lo pronto ya me deja medio que de un poquito Mentiroso porque ya va, ya va más de media hora Y apenas Pero aquí lo voy a ir cortando usted, no se preocupe usted chile Yo, yo voy a hacer ambas, pero ahorita voy a ir a hacer otro video ya Con la señora de los lonches Y allá Platicando y comiendo el viejo Ahí está Entonces aquí lo que hacemos es esto Ándele Ahí está Ahí dobla Ahí dobla Y aquí ya lo agarramos Para irlo doblando ¿Qué tal, don Hilario? Ahí va ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Ahí donde lo voy tejiendo Lo voy aplastando para que vaya Vaya agarrando por ¿Se abra? Sí, para que se abra Uh Ahí va Ahí va Jue la Jeve la Puкий Jue la Puerta Puerta ¡Suscríbete al canal! 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 Escóndela Ya para que Espero y estén disfrutando Este reportaje que le estoy diciendo Don Hilario Velázquez Cómo hacer un sombrero Y aquí en Sabina Cidad Así es que ya saben Cuando vengan a Sabina Si quieren algún sombrero O algún otro artículo Que Don Hilario hace Canastos, cestos de ropa Canastos del pan De esas bolas para la luz Y todo ese tipo Lo que quieran hace aquí Aquí vengan y lo visiten Aquí está en la colonia San Francisco de Asís ¿Verdad? Pasando la María Luisa Te vienes por la calle Porfirio Díaz Pasas María Luisa Y topa Exactamente en un parquecito Le sacas la vuelta al parquecito Y enfrente al kiosco Ahí vive Don Hilario Ahí pregunten por Don Hilario El canastero Y con todo gusto Aquí miren Don Hilario Los atiende Y aquí se avientan Una buena charla Con Don Hilario Díganle que vieron el video Conmigo Con Chay el norteño Y Don Hilario Les va a cobrar un poquito más Para que él sepa Que es bueno Hacer videitos Los reportajes Don Hilario Sí Y ese que me hizo Anterior Ajá Todavía Todavía Viene gente Todavía sale Ah sí Porque ese lo puede ver En el momento que tú quieras Lo buscas Y ahí está Ahí va a estar siempre Don Hilario Ese se queda plasmado Para siempre El que sí me acuerdo yo Porque sí lo alcancé a ver Pero Como que de repente Ya no se miró Fue el que Uno que hizo En Villavista ¿En Villavista? Sí Al chavo ese Que también Ah Ahí está Son los primeros Nomás de que les carven Sí Ahí está Ahí está también Ahí debe estar Porque Un hijo de él Me dijo Porque yo Sí lo alcancé a ver Ajá Sí lo alcancé a ver Y Y un hijo me preguntó Dijo Si tu papá También sale Ahí A ver ¿Qué sigue ahí Don Hilario? Aquí Algo más Apretarle aquí Esto que quedó Un poquito Un poquito Ajá Con esto Se va acomodando A ver Ahora dele una forma Así media vaquerona No, no Es que no puedo Ahorita todavía Ok ¿Por qué? ¿Qué se necesita? Porque se necesita Eso ¿Eso para qué es? Para irle Irle Ah ¿Sigue eso? Sí Esto pues es Voy a lograr este Que me sobró Este nomás Yo dije ¿A qué hora lo hizo? Si yo ni vi Qué velocidad Este se raja Este se raja la mitad Ajá Así para que quede Ese es el sello Este es el que va a sellar Correcto Si porque si no le pongo No le pongo este Ponerse no hay nada Si porque Se queda así nada más Cualquier cosita Que cualquier Este espironcito Que le de Se viene todo Ok El carrito Y este Este hace que Lo Lo proteja un poquito Porque Es el que me de La madre Ok Ok Mientras no le haga esto No se puede amoldar El sombrero Bueno Estamos llegando Al punto final Amarrando El punto El último puntito Ahí está haciendo El amarre Se le quitan Los Picos Los piquitos Que quedan Para Este es normal Los picos Son normales Que quedes Porque son De donde va a entrar La La hebrita Para Bueno Ahora viene Lo bueno A ver Esto El que Dile El 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 Te escucho Y todos Pensaban Eso Que yo Les iba Haciendo La forma No La forma Tú dime Cómo Lo quieres Y vámonos Sí Sí Ahí Desde De acá Debajo Se ve El silachón Abajo Debajo 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 y listo que onda tu modelo anda bien dormido muy bien don Hilario así es como quedó el sombrero hecho por manos artesanas 100% de quiza vete yo la forma muy bien don Hilario vamos a ponerlo aquí don Hilario muchas gracias porque se tomó un tiempo para ya había terminado su trabajo el día de hoy de hecho ya no tenía carrizo yo le agradezco con todo mi corazón que me haya abierto las puertas de su hogar para venir un ratito le quité su tiempo porque yo creo que iba a almorzar pero bueno aquí estamos don Hilario y espero que toda la raza que nos está viendo ya saben que don Hilario Velázquez ya les dije la dirección donde está y hace muchos trabajos vénganlo apóyenlo y apoyemos a don Hilario porque es una persona que no cualquiera hace lo que él hace es una obra de arte lo que usted hace don Hilario usted está bien bendecido por Dios Dios lo bendiga mucho don Hilario y muchas gracias nuevamente por haberme abierto las puertas de su hogar para venir a hacerle un reportaje nuevamente algún saludo que quiera enviarle a algún familiar o a todos a todos en especial a nadie todos parejos eso gracias don Hilario bueno señores no me podía ir sin despedirme de ustedes muchas gracias por haberse tomado este tiempo ya se alargó un poquito el video pero yo quise hacerlo de un jalón así es que me aguantan quédense ahí vean el video completo y recomiendenme con la raza suscríbanse compartan platíquenle a todo mundo que Chael Norteño sigue haciendo videos para toda la raza de aquí de Sabinas y de toda la región saludos a toda la raza que nos ve en toda la República Mexicana saludos a don Héctor Montemayor a su señora esposa que ya se está recuperando y a pronto nos vamos a dar otra juntada para seguir haciendo otros videos que están muy interesantes las ideas que tenemos don Héctor Montemayor y su servidor saludos soy tu amigo Chael Norteño Dios te bendiga y ánimo